Este es el tiempo de levantarnos La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Es fuerza de ese valiente Levántate y predica En todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y en la tierra de su gloria Ubrirá Como la sangre oscura en la paz Y será Y en la tierra de su gloria Ubrirá Como la sangre oscura en la paz Gracias Señor Porque tú establecerás tu reino Sobre cada nación Sobre cada pueblo Sobre cada ciudad Canta conmigo Alza tus ojos Si te soplas y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Es fuerza de ese valiente Levántate y predica En todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Y en la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las aguas Cubren la paz Y será Y en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la paz No, no hay otro nombre No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Y en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la paz Y será Y en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubren la paz Y será Y será Señor Y en la tierra de su gloria Cubren la paz Una vez más Vamos a cantar Y será Y será Y en la tierra de su gloria Se cubrirá Y en la tierra de su gloria Como las aguas Cubren la paz ¡Aleluya! Toda la tierra será llena de la gloria ¡Aleluya! 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 Gracias.